Estaba un día por la tarde y me hicieron la llamada Me dijo quien me llamaba, que quería hablar conmigo Ella quería saber, como era yo y mi trabajo Atiendo a gente le dije, y soy un americano Salí y me fui a ver, a esa persona bonita Y quería preguntarle, una cosita bonita A ese ser que llegó, que era un amor bonito Me prometieron volver, a verme o a hacer llamada Me ilusionaron de más, y a los tres días me llamaron Y me dijeron que hombre, tan bonito y educado Merece un amor bonito, un amor lindo a su lado Un día falló la llamada, y me quedé ilusionado Con la esperanza y con ganas, de vivir siempre a su lado Ahora espero que me hable, y que me explique el porqué Se alejó de mi lado, o es acaso que falta Salí y me fui a ver, a esa persona bonita Y quería preguntarle, una cosita bonita A ese ser que llegó, que era un amor bonito Yo recibí una llamada, hablemos un poquitito Hablemos de nuestro amor, que Dios te puso en mi vida No te alejes de mi, regresa ya por favor Y explícame con ese amor, y dime algo bonito Quiero escuchar de tus labios, si tú me quieres poquito Salí y me fui a ver, a esa persona bonita Y quería preguntarle, una cosita bonita A ese ser que llegó, que era un amor bonito No te alejes de mi, regresa ya por favor No te alejes de mi, regresa ya por favor